Diputado Araucano busca que el Gobierno Nacional implemente el servicio de Internet en el Departamento de Arauca como lo viene implementando en el Departamento de Casanare, donde familias solo cancelan 8.000 pesos mensuales. Bueno, en un ejercicio mancomunado con la diputada Alexa Milena Quirife, con el diputado Carlos Alberto Hernández y mi persona, estamos elevando unas peticiones al Gobierno Nacional en torno a la solución del tema de conectividad en el Departamento de Arauca. Nosotros no podemos seguirle diciendo a los estudiantes, a los niños y a los adultos, quédense en casa si finalmente no tienen un fácil acceso a la conectividad de Internet en sus hogares y en sus sectores. Entonces, el Gobierno Nacional viene implementando un proyecto, más en el sector de Casanare, que ya dio cobertura en el 100%, de que las personas para acceder a Internet solamente pagan mensualmente 7.000, 8.000 pesos. Este es un proyecto del Ministerio de las TIC o del sector de las TIC, que es el encargado de este tipo de cobertura de conectividad. El diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, indicó que en Arauca se ha suspendido el Internet que se había ubicado gratuito. Aquí tenemos un sector que se llama Playitas, que es muy conocido. En Playitas tenemos más de 2.000 habitantes. Allá había un proyecto de conectividad donde las personas pagaban alrededor de 7.000, 8.000 hasta 10.000 pesos por tener Internet en sus casas. Hoy en día lo quitaron. Es decir, tenemos más de 2.000 personas sin conexión a redes, ni a plataformas virtuales, ni nada. ¿Esto a qué conlleva? A que los estudiantes no puedan hacer sus ejercicios del estudio, de absolutamente todo lo que está implicando hoy la pandemia. Entonces, lo que estamos elevando es unas solicitudes al Ministerio del Interior, a Presidencia de la República y a las TIC para que efectivamente exista una conectividad en el departamento de Arauca. Para el líder político, lo que más preocupa es que muchos municipios no tienen conectividad para que los estudiantes reciban sus clases. Totalmente, eso nos tiene muy preocupados. Ya, por ejemplo, el municipio de Puerto Rondón. Quiero felicitar al alcalde de Puerto Rondón, porque en Puerto Rondón han venido implementando este tipo de proyectos. Han contado con la venida del Ministerio y finalmente hoy Puerto Rondón tiene una conectividad casi del 100%. Tienen plataformas de Wi-Fi ubicadas en puntos estratégicos en el municipio y los jóvenes desde su tablet, desde su celular, desde su computador, se conectan para finalmente poder estar en clases y hacer todas las actividades que ello amerita. El municipio de Fortúl es uno de los más perjudicados porque la mayoría de los estudiantes es del área rural. Aparte de eso, que es una población que en gran parte es de la zona rural. ¿Cómo están haciendo esos estudiantes del Alejandro Humboldt, que es el colegio del municipio de Fortúl, para ingresar a las clases virtuales, donde viven en las veredas, donde viven en sectores retirados del municipio, y que para adquirir un internet desde una vereda vale 200 mil pesos mensual de una nueva plataforma que salió? Hombre, un campesino no está en la capacidad hoy en día de dar 200 mil pesos mensual para tener una plataforma en internet. Ahora falta esperar que responde el Ministerio de las TIC sobre la solicitud hecha por los tres diputados del Partido Liberal Colombiano.